¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Hola! ¡Hola! ¡Un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos! ¡Hola chicos! ¡Sábado 11 de julio! Estamos en La Molina, estación de esquí de La Servaña, al fresquibirí, vamos. Sí, nos hemos ido de la calor, sufocante que hace en casa, y nos hemos venido a la montaña, a estar... No varía. No, está muy bien. No es que se haga un anti-playa, ¿eh? Pero con el terri tampoco podemos ir a la playa, porque... A la playa se va fuera de... De julio y agosto. Ya iremos, ya lo veréis. De septiembre, octubre. ¿Y qué hace con la piña? Cada loco con su tema, este con la piña, el otro con el dron. Ahí lo tenéis. Como un niño con juguete nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El telecabina abre a las 10 de la mañana. Vamos a mirar qué precio tiene. Yo creo que va a ir en torno a los 10 euros. A los veranos. ¡Suscríbete al canal! 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 encerrados el día 25 nos vamos de vacaciones con MetraAuto. Si nos seguís por Instagram iremos colgando como más en directo donde estemos. Por aquí cuando podamos montar los vídeos pues ya habrá pasado. Sí, porque queremos hacer una lista de stream guay en Youtube de donde vamos. Es sorpresa, os va a encantar. Que sea como una especie de guía después cuando todo esté hecho pues para la gente que os pueda interesar que lo veáis. Os va a encantar, a nosotros también. Nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. ¡Chao!